Eso es lo que pido cuando yo te muera Yo no quiero lujos que valgan billones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte del pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es que canten canciones Una cenata por la madrugada Lo único que quiero es que canten canciones Lo único que quiero es que canten canciones Una cenata por la madrugada Lo único que quiero es que canten canciones Que en las cuatro esquinas te dicen pulmura Como agua bendita que rieguen tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es que canten canciones Lo único que quiero es que canten canciones Muchas gracias por venir a Huetitán del Alto De parte de los ausentes Gracias, adiós 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 ¡Buenos días! 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 ¡Buenos días!